La siguiente presentación va a estar a cargo de la doctora Patricia Manzano Galloso. La doctora Patricia Manzano Galloso es médico cirujano de esta facultad, tiene su maestría en ciencias biomédicas en el área de micología, es dermatóloga por especialidad en el Hospital General de México, es profesora aquí de la facultad del Departamento de Microbiología y Parasitología, profesora titular, y su línea de investigación está enfocada al estudio de sensibilidad y resistencia a antifúngicos en hongos levaduriformes y filamentosos. El día de hoy la doctora Patricia Manzano nos va a hacer la presentación de resistencia a antifúngicos en aislados clínicos de cándida SP y fusarium SPP. Entonces, doctora Manzano, muchas gracias por su participación y adelante. Buenos días y muchas gracias por su presentación. Y también agradezco la invitación para presentar algunos de los datos que he obtenido a lo largo de ya casi 20 años. En este caso, enfocado únicamente los resultados hacia las infecciones que han causado gran importancia en nuestro país por el impacto en la morbilidad y en la mortalidad, y no solamente en México, sino es mundial, esas infecciones fúngicas invasivas, sobre todo en pacientes que son atendidos en diversos servicios de los hospitales generales. Principalmente los que llevan el mayor número de estas infecciones es en la unidad de cuidados intensivos. Y esto, dado principalmente por los diferentes factores de riesgo que están presentando, y no solamente uno, sino en estos servicios, generalmente los pacientes van a estar sometidos a diferentes factores de riesgo y de ahí que estos pacientes van a ser más susceptibles a este tipo de infecciones. Y dentro de los factores de riesgo, los más importantes que están relacionados con estas infecciones fúngicas son los trasplantes de órganos sólidos y de médula ósea, y por supuesto, para que se puedan llevar a cabo estos tratamientos, hay que dar administración de fármacos inmunosupresores. Y un hecho que normalmente se lleva a cabo en estos pacientes sin tener la evidencia del microorganismo que esté afectando es el uso prolongado de antimicrobianos y estos factores aunado en algunos otros pacientes como las neoplasias o tratamientos con quimioterapia, siempre va a estar relacionado a estas infecciones por hongos. Y aquí nada más muestro algunos de lo que se ha descrito en cuanto a la incidencia del número de casos por mil admisiones, para hablar de incidencia y la prevalencia del número de casos por mil admisiones día, en donde relacionado con Latinoamérica, que es del 1.8, del 1.8 en el caso de la incidencia, en México lo que describieron es del 2.8, pero cuando se trata de estos servicios que les decía, como las unidades de cuidados intensivos, pues se incrementa esa incidencia hasta el 17%. No hay que olvidar que también es muy importante la mortalidad que se llega a presentar, porque difícilmente hacen los diagnósticos a tiempo para iniciar los tratamientos específicos. Y en Estados Unidos, en aquellas infecciones del torrente sanguíneo, estas infecciones nosocomiales ocupan del 7 al 8% de los casos. Dentro de los hongos levaduriformes y filamentosos que están incluidos, principalmente es las levaduras o las especies del género cándida. Otra de las especies que ha tomado gran importancia en los últimos años, es las especies de tricosporón, que todas estas especies están incrementándose, e incluso ha habido en la década pasada, donde se observaba como un incremento de las especies no albicans como causantes de infección, y estaban reemplazando a albicans, pero en la actualidad la especie albicans vuelve a retomar su primer lugar y en infecciones hospitalarias ocupa el 80% de los casos. No así, en los hongos filamentosos, donde el principal es las especies de aspergillus, principalmente fumigatus, y no hay que olvidar a fusarium, a las especies de fusarium, que causan gran problema de las infecciones invasivas y difícilmente detectables. Para los tratamientos que se han utilizado, si hacemos una relación con respecto a los antibacterianos, pues dista mucho. En este caso, cómo se ha llevado a cabo el desarrollo de los diferentes antifúngicos, empezamos a mediados de la década de los 50, donde se inició el tratamiento con o la introducción de la anfotericina B de soxicolato, que es un polieno cuyo sitio de acción es a nivel de la membrana y a nivel del ergosterol. Posteriormente, se sintetizó y se introdujo otro antifúngico, que es la 5-fluorocitocina, que tenía una actividad menos, más limitada, sobre todo algunas levaduras, pero el problema es que creaba resistencia y la indicaban más en asociación con anfotericina, que ve que varias décadas fue considerada como el estándar de oro. La limitación es la toxicidad tan importante que tiene este medicamento. Posteriormente, la síntesis de los grupos azoles, en el cual inicialmente con este imidazol, que es el ketoconazol, que fue considerado un estándar para los tratamientos, no solamente para micosis causadas por hongos levaduriformes, como en el caso de cándida, sino también para los hongos causantes de infecciones sistémicas, como hongos dimórficos, pero se limitaba su uso debido a que eran tratamientos prolongados y la toxicidad muy importante. De ahí que se crearon otros azoles, sobre todo los de primera generación, que fue en los años 90 para fluconazol, 92 para itraconazol, y cuyo estos dos épocas marcaron dos puntos importantes en el desarrollo de los antifúngicos. Posteriormente, se han seguido desarrollando e incluyendo en la terapéutica antimicótica y que son buscando otros blancos, como es a nivel de la pared, los azoles son a nivel de la membrana de las síntesis del ergosterol. Entonces, en el caso de las equinocandinas, como es caspofungina, micafungina y anidolafungina, que son lipopéptidos, y estos son derivados de otros hongos, como en el caso de caspofungina, de glarea, las allensis. Y posteriormente siguieron la introducción de otros antifúngicos, como son los de segunda generación, boriconazol, que se sintetiza a partir de la molécula de fluconazol, y posaconazol, que es otro treasol de segunda generación, que se sintetiza a partir del itraconazol. Entonces, y ha seguido todavía otro nuevo antifúngico de treasol de segunda generación, que, pues digamos, hace cuatro años que se introdujo a la terapéutica, que es el isabuconazol, y otros que se han sintetizado, se han desechado, porque finalmente no han tenido buena actividad contra los hongos. Entonces, en esta tabla, en donde remarca este autor, la actividad que puedan tener estos hongos es ya de por sí limitada, porque algunos son, tienen una resistencia intrínseca, y otras especies tienen baja actividad, el antifúngico tiene baja actividad contra algunas de las especies. Y, por ejemplo, en el caso de candida crucei, ustedes pueden ver que tiene resistencia intrínseca a fluconazol, y en el caso de lucitani, tiene resistencia intrínseca a anfotericina B. Y, en el otro caso que aquí marca, que es fusarium, se dan cuenta que hay baja actividad de los diferentes antifúngicos, como tenemos la opción de anfotericina B y traconazol, y si acaso los que tienen mejor actividad son dos treasoles de segunda generación, que sería posaconazol e isabuconazol. Y las equinocandinas, ninguna actividad. Entonces, de ahí que estos son, este hongo, las especies de este género son hongos que son intrínsecamente resistentes a este grupo de antifúngicos. De ahí, pues, que está limitado el uso de estos antifúngicos. ¿Desde qué momento se empezó a ver la falla terapéutica ya en los pacientes? Desde, pues, desde que fue la introducción, y vieron que en el caso del ketoconazol, pues, después de su introducción, empezaron a ver fallas en la terapéutica. En el caso del 93, pues, seguía ketoconazol, fluconazol y miconazol. Y en el 96, pues, y traconazol empezó a tener fallas, que se indicaba en los tratamientos de micosis sistémicas, sobre todo por hongos dimórficos. Y, entonces, ¿qué se ha visto? El incremento de esa resistencia, hablando específicamente de las especies de cándida, donde podemos observar cómo se ha ido incrementando esa resistencia de menos de 1 a 1.5, por ejemplo, en cándida albicans, y esto va relacionado, sobre todo, con fluconazol. En el caso de cándida tropicalis, la resistencia que se ha observado desde 3 hasta 6.5, en el caso de cándida parapsilosis, de 2 hasta más de 4, y en el caso de Lusitani, que es de más de 1.5 hasta más de 6 por ciento de diferencia. Entonces, este incremento es muy importante. Y así también se ha observado que en la resistencia, ya que tiene baja actividad fluconazol, ya per se, con cándida glabrata, se ha visto que en los aislados a partir de sangre, se ve limitado, se ha descrito ese 11 por ciento de resistencia frente a fluconazol y frente a equinocandinas. Y también se ha visto como cuando es resistente a anidulofungina, ya va a tener una resistencia cruzada a fluconazol. Y otro hecho importante es esta especie recién descrita, que es multiresistente a diferentes antifúngicos, como es fluconazol, hasta en el 90 por ciento, anfotericina de 35 por ciento, y en equinocandinas del 7 por ciento. Entonces, hay diferentes mecanismos que se han relacionado de resistencia, principalmente hablando de los azoles, y se han determinado algunas, como es la alteración de las bombas de flujo, que codifican para estos genes específicos de multidrogas y de droga específico para cándida, o también mutaciones puntuales en el gel que codifica para la enzima blanco de los azoles, que es la 14 alfa de desmetilasa, que se llama el RG11. Pero también se ha visto que cuando tienen dos de estos mecanismos como la sobreexpresión de las bombas de flujo y la mutación en la enzima blanco, la resistencia se ve más alta en los azoles, tanto en boriconazol como en fluconazol. Y también ya se han detectado que en las equinocandinas, donde son las mutaciones, que es en el gen FKS que codifica para la subunidad mayor de la enzima blanco, que es el sitio blanco para… que es en la síntesis de la pared celular. Y en el caso de Aspergillus, también se ha detectado esa resistencia a los azoles asociados a este gen que se llama CYP51A y la resistencia a esas equinocandinas en las mutaciones del gen antes descrito. Pero no hay que olvidar que existe otro factor que ha tomado una relevancia importante, que es la capacidad que tienen en formar biopelículas. Y esto sí se ha demostrado en los seis lados que nosotros hemos procesado, donde la formación de esta biopelícula, por ejemplo, en los catéteres que son… que se utilizan para la introducción de las diferentes soluciones. Pero ya se ha identificado que este… que en la matriz de existe… se han identificado el beta-1,3 glucana, que en esa matriz se va a secuestrar el antimicótico y entonces si se secuestra el antimicótico, pues no va a llegar a solucionar o no va a tener actividad ni sobre las levaduras ni sobre ningún microorganismo, en este caso, para el cual tenga actividad. Para eso, para que nosotros detectemos las diferentes… cómo está el perfil de sensibilidad de los antifúngicos, se han empleado diferentes métodos, pero los más confiables son los descritos por el CLCI, que es el de microdilusión en caldo, que sigue el documento actualmente, es el M27A3 y recientemente salió el suplemento M27S4, que nos dicta cuáles los seguimientos o las modificaciones que tenemos que hacer durante la realización de estos métodos. ¿Qué es su… el otro método que podría ser similar a este y bien aceptado es el que se denomina EUCAS. En caso, para los hongos filamentosos, es el M38A2 y que también ya sacó su suplemento. Y por supuesto, también hay otros métodos que son de difusión en disco, que también se pueden utilizar y hacer la comparación para determinar la concentración mínima del antifúngico. y comercialmente hacen, equiparan el método del CLCI o del EUCAS de microdilusión y comercialmente existe para determinar las concentraciones mínimas inhibitorias y detectar la resistencia a los diferentes antifúngicos. o existen otros métodos que son en placa con tiras reactivas que están impregnadas donde podemos determinar la concentración mínima inhibitoria y esta de los halos de inhibición, pero la limitación es que no está para todos los antifúngicos. En este caso, sí podemos, como se diseña en los laboratorios, sí se puede emplear. Y otro problema que se tiene en los hongos es los puntos de corte, porque no está para todos los antifúngicos ni para todas las especies de hongos. Entonces, también en ese caso estamos limitados, pero para las principales sí está descrito en el caso de los azoles o tres azoles de segunda generación para fluconazol y boriconazol. Y por supuesto, recordar, para Candida Crusade hay resistencia intrínseca, entonces no se toman ningún tipo de valores y también hay que tomar en cuenta si son crecimientos a 24, 48 horas. Todo depende de la especie que esté trabajando y de la velocidad de crecimiento que tengan estos. También para el caso de las equinocandinas, también se han determinado para las tres, los puntos de corte y para las más importantes de las especies de las que son causantes de infección. Entonces, gracias a estos métodos de microdilusión se han podido detectar esas resistencias a la equinocandina, principalmente a la caspofungina que ha sido aproximadamente en el 3% y en el caso de Candida glabrata se ha demostrado ese incremento a la resistencia y pues es una alarma en el cual puede ser que se ha ido incrementando y además que es una resistencia de tipo cruzada que se ha incrementado desde el 9 hasta el 35%. Entonces, existen algunos estudios en la literatura donde han demostrado la resistencia de las diferentes especies, hablemos, para anfotericina B se ha detectado en Candida albicans así como para fluconazol y para boriconazol. Para otras especies principalmente relacionado la resistencia observada a fluconazol como es en el caso de tropicalis, como es en el caso de clabrata y como es en el caso de parapsilos. Nosotros hemos llevado a cabo la detección de la resistencia y entonces que hemos detectado que es un problema realmente importante que se se presenta en México y hemos encontrado una resistencia que va del 18 al 22 23% tanto en hongos levaduriformes como en hongos filamentosos obtenidos de diferentes sitios de diferentes sitios y en este caso este estos aislados que fueron obtenidos de candidosis esofágica si podemos observar que hubo por ejemplo en Candida albicans resistencia a los diferentes azoles que se presentaron no hacían fotericina ni acaspofungina y en el caso de Candida glabrata que fue otra de las que presentó resistencia a los principalmente a los azoles en el caso de tricosporón que es altamente resistente a caspofungina y anfotericina B entonces hemos seguido con el estudio de las de detectar esa resistencia a los diferentes antifúngicos y para eso ha participado de los se han obtenido las muestras tanto del hospital general doctor Daría Fernández de Liste como del hospital de especialidades del centro médico nacional todos los aislados han sido identificados por métodos fenotípicos y por el sistema de asimilación como BITEC y el API 20 AOS para algunos que hemos tenido dudas o que hemos incluido en los complejos que en la actualidad se han detectado o que se han identificado hacemos identificación por biología molecular entonces de estos causantes de infecciones sistémicas candida albican sigue siendo la principal principal agente causal seguida de parapsilosis y candida tropicalis pero esto va a depender del padecimiento o de la muestra que se esté procesando porque las que se están peleando en segundo lugar es parapsilosis tropicalis y glabrata otro de los de las especies que hemos encontrado es las especies de tricosporón principalmente acai y el otro ha sido mucoides y principalmente como causante de infección de vías urinarias y que hemos encontrado al respecto de la resistencia a los a cinco de los antifúngicos por este método de micro dilución en caldo donde si es si hemos encontrado tanto resistencia de por ejemplo de candida tropicalis se ha encontrado resistencia a anfotericina resistencia a caspofungina a fluconazol a posaconazol y resistencia a boriconazol y en el caso de tricosporón es otro de los que hemos detectado resistencia principalmente a posaconazol y a caspofungina entonces pero si se dan cuenta esas especies todas esas especies que aquí describimos o que encontramos de una u otra manera han presentado resistencia a los cinco antifúngicos que aquí menciono y en el caso de fusarium aquí si tenemos un gran problema porque de las infecciones oculares que se de los aislados de las infecciones oculares que se obtuvieron la principal especie fue Solani seguida por Fusarium dimerum o Oxisporum y que estos se adquieren son especies que se encuentran en el ambiente entonces dentro de de la resistencia ya les mencionaba la poca actividad que tienen la mayoría de los antifúngicos y si acaso únicamente dos antifúngicos han presentado una actividad como es anfotericina B que esto fue como un ensayo inicial que se hizo a diferentes antifúngicos y las únicas dos moléculas que en las que se observó sensibilidad fue anfotericina B un poco boriconazol y otra el cetrimonio bromuro de cetrimonio que es los que se observan todas las demás eran valores altos y considerados como no actividad o resistencia a estos antifúngicos y en este reciente de los aislados de infecciones oculares podemos observar aquí estamos viendo la actividad que tienen los diferentes la resistencia que presentan los diferentes antifúngicos y podemos ver que que de los dos anfotericina B y boriconazol fueron los que presentaron la mejor actividad entre ellos está a una concentración de dos microgramos por mililitro y hacia bajo pero la principal que presentó buena actividad fue anfotericina B seguida de boriconazol los demás ninguna actividad entonces la resistencia que se obtuvo en este en estos casos fue del 18.2% y los triasoles sin ninguna actividad sean de primera o segunda generación donde mostraron menor actividad en las especies de cándida pero en el caso de fusarium únicamente se cuenta con la anfotericina B y el boriconazol como medidas terapéuticas que incluso boriconazol lo están utilizando para las infecciones por fusarium en a nivel ocular hacen el preparado en gotas para la administración porque la anatamicina que la utilizan los oftalmólogos no tiene ninguna actividad cuando se presenta este microorganismo me resta únicamente agradecer al doctor Luis Javier Mendes Tobar al maestro Joaquín González Monroy y a la química Iliana Galvez Gallo y por supuesto a los estudiantes del servicio social que están inscritos en el programa que llevo a cabo muchas gracias gracias